Se ha resuelto tomar esta medida, que no ha sido fácil en el sentido y en el espíritu de lo que representa la fiesta de la Patria Gaucha, su 35ª edición, que indudablemente deseamos tenga un brillo especial. Pero dada la circunstancia en la que está viviendo la sociedad y el mundo con el tema de la pandemia y el COVID, es que atendiendo primero a la salud de la población y tomando en cuenta esta realidad, es que se ha tomado esta resolución.